Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase grabada número 4 de la asignatura Historia Económica, Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de Salta, en tiempos de la pandemia global de COVID-19. Bien, antes de continuar con el desarrollo de los contenidos, vamos a revisar qué es lo que hicimos y qué es lo que vamos a hacer hoy. Les pido que nos detengamos en la unidad 1 del programa, que se titula Historia e historiografía de la historia económica occidental, siglo XIX, XX y XXI. Ustedes saben que estamos haciendo un análisis retrospectivo. ¿Esto qué quiere decir? Estamos desarrollando el programa desde los tiempos actuales hacia los tiempos, en este caso, los primeros tiempos modernos. ¿Qué es lo que hemos trabajado? Esto lo escribimos con verde. Trabajamos el punto 4 y 5 de la unidad 1. El punto 5 tiene que ver con las TIC, buscadores de información, buscadores académicos, gestores bibliográficos, reponer y citar información. Las clases pasadas trabajamos la escritura de la historia económica hoy, es decir, los problemas y tendencias de la historiografía económica actual. Bien, y ahora, ¿qué vamos a trabajar de esta unidad 3? Vamos a trabajar el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo es la escritura de la historia en esta segunda mitad del siglo XX? Particularmente, cuando trabajemos esta historiografía, vamos a trabajar los años de 1930 a 1970. Esto lo vamos a desarrollar mejor en la clase próxima. Por ahora, vamos a quedarnos del modo en que está redactado este punto 3, tendencias de la historiografía económica durante la segunda mitad del siglo XX. Definiciones, problemas, métodos y fuentes. Es allí donde vamos a orientar el desarrollo de esta y las próximas clases que vienen. En cuanto a la unidad 3, que se refiere ya a la experiencia histórica propiamente dicha, nosotros en las clases y actividades anteriores hemos leído, realizado clases grabadas, actividades de diferente tipo, que donde desarrollamos la globalización neoliberal, el fin del mundo soviético, la revolución informática, la neutralización de China, India y Brasil, el neoliberalismo con los programas de ajustes estructurales. América Latina y la década perdida de los años 80. Bien, esto ya lo hemos visto, si bien vamos a tener oportunidad de volver a revisarlo, pero ya está trabajado. Ahora, en esta segunda mitad del siglo XX, ¿qué procesos históricos, qué experiencias históricas vamos a tratar de revisar? Siempre, obviamente, teniendo en cuenta que esta es una materia que se dicta de modo cuatrimestral y que hacemos una selección, secuenciación y organización de los contenidos para poder dar cuenta, en este caso, de la década del 50, 60 y 70, la hegemonía estadounidense en tiempos de guerra fría, los estados de bienestar en Occidente, el estancamiento y extendidad en la URSS, el crecimiento económico durante la guerra fría, las nuevas economías industriales, el modelo de bienestar nórdico. Bien, vamos a introducirnos entonces en estos puntos de la unidad 1 y de la unidad 3. Para trabajar la década del 50, 60 y 70, vamos a hacer un contrapunto con los temas que ya abordamos, es decir, la década del 80, 90, 2010, 2020. Este mundo de los años 50, 60 y 70 es un mundo muy difícil de entender para quienes no nacieron en esta época. La mayoría de ustedes no nacieron en esta época. Yo sí. Y esta es una época de certezas frente a la nuestra, la actual, que es una época de incertidumbre. Es más, estos tiempos que estamos viviendo son de total incertidumbre, incertidumbre incluso de lo que va a pasar mañana, más en nuestra experiencia histórica de país y de provincia. Bien, entonces, acá no, en los 50, 60 y 70 hay mucha certeza, mucha confianza en este tipo de desarrollo que se transita, que es un desarrollo industrial donde el crecimiento es tangible, un crecimiento económico importante, sobre todo observable en los países más desarrollados, pero no solamente en ellos. Las formas de organización ya parecen instituidas o la sociedad se organiza al modo del capitalismo o la sociedad se organiza al modo del comunismo. Es blanco o negro. Esto lo plantea muy bien Immanuel Wallenstein en un libro que se titula Después del liberalismo. Él, concretamente, él dice que tanto capitalismo y comunismo son las dos caras de una misma moneda. Bien, este es un mundo bipolar, en esta característica de la existencia de una guerra fría entre las potencias que salieron ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, pero que rápidamente se enfrentan para repartirse el mundo. Hay una guerra ideológica, que es una guerra, que es la llamada guerra fría, que también se va a expresar en algunas guerras calientes, como por ejemplo en Vietnam, en Camboya, en Afganistán. Esta división del mundo va a tener también una concreción física. Por ejemplo, acá tenemos la imagen del muro de Berlín. Este muro se edifica para separar a la ciudad de Berlín. Berlín occidental de Berlín oriental, para separar la Berlín comunista de la Berlín capitalista. De este modo, se configura este escenario bipolar entre este y oeste. El este capitalista, el este comunista y el oeste capitalista. En este escenario del mundo capitalista, la característica, como dijimos, es el crecimiento industrial y el crecimiento en el comercio, de los volúmenes comerciales, de los instrumentos para poder comerciar, que se van a expresar, por ejemplo, en esta tabla. Esta tabla está extraída de un artículo que ustedes van a leer de dos historiadores argentinos de la Universidad de Comahue, Joaquín Ferren y Nicolás Estefadín, donde en esta tabla muestran las tasas de crecimiento del PBI entre 1913 y 1989, y donde claramente, si nosotros analizamos los años 50, 60 y 70, vemos que tanto en Europa Occidental, en Japón y en Estados Unidos, la tasa de crecimiento del PBI se eleva de 1,6 entre 1913 y 1950 a 4,4 en la década del 50 al 60. El caso de Japón es mucho más asombroso, porque de 1,8 se va a elevar a 9,5 y a 10,9 en la década del 60-70. En Estados Unidos, la tasa es menor, de 2,9 en el 13 al 50, a 3,2 en la década del 50 al 60, 4,3 en la 60 al 70 y de 70 al 80 en 3 puntos. Lo mismo va a pasar con la tasa de PBI industrial. También acá la gran diferencia va a ser Japón, con más del 13%, pero un número importante también es el de Europa Occidental y el de Estados Unidos. Bien, este nivel del crecimiento industrial y del PBI va a generar en el momento una idea, una certeza de que esto venía para quedarse. Hoy sabemos que esto fue una excepcionalidad de las experiencias humanas de las sociedades de la época. Ahora bien, en el caso del mundo capitalista, si uno toma la explicación que nos da el historiador británico Erich Hossbaum, esta experiencia dorada va, en materia económica, va a ir acompañada de una edad dorada en materia de organización política y social. Se conforman en esta época los estados de bienestar, que justamente al decir de Hossbaum, están en relación de evitar que las sociedades caigan seducidas ante, entre comillas, el peligro rojo que es el comunismo. Estos estados de bienestar van a desplegar, como su nombre lo indica, políticas de bienestar. Políticas que ya en muchos casos ya venían presentes desde el fin del siglo XIX, pero en otros casos de otros países eran totalmente novedosas, como por ejemplo el seguro de desempleo, las vacaciones pagas, la salud, la educación. Hecho que va a afirmar esta concepción de estos años como edad dorada, o como dicen por allí los franceses, le llaman los 30 gloriosos, la edad dorada del capitalismo. El desarrollo de este comercio obedeció a una forma de organización de la producción y del trabajo que se llamó Fordismo. El Fordismo se expandió en el occidente a partir de la propuesta que hace Henry Ford en los Estados Unidos para la realización de su auto, que fue el Ford T. La idea era mejorar siempre las formas de producción para poder ahorrar tiempo, ahorrar materiales. Para eso se va a introducir lo que se va a llamar la línea de montaje, donde a cada operario se le asigna una sola tarea. La película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, que la invito a ustedes a que la vean, retrata lo que va a ser esa línea de montaje. Una sola tarea para un operario. Por eso, para el Fordismo hacen falta muchos operarios que no tengan muchos conocimientos, no se requieren muchos conocimientos. Y la idea es siempre la producción en serie, optimizar los rendimientos y abaratar las mercaderías. Esto, en el caso de esto, se trata, acá lo que vemos en esta gráfica, es el empresario, el fabricante, impulsando la actividad industrial. En cambio, desde Japón, se va a proponer, que hoy ya está mucho más extendida, con diferentes nuevas formas, otra forma de organización del trabajo, que va a llegar de modo más tardío al occidente, sobre todo a partir de los 80. Esta forma se va a denominar el toyotismo. Toyotismo. Acá lo que estamos viendo en la filmina es las características, justamente, del toyotismo. La idea de que es no ya el empresario el que tira de la producción, y el que empuja a la producción, sino es el cliente el que tira de la producción. Y esto es lo que se va a conocer como justo a tiempo, just in time. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a pensar tanto la producción, la fábrica, los operarios, todo en la función de lo que va marcando las necesidades del cliente. De este modo, se va a abaratar en operarios, los operarios van a ser en menor su número, pero con mucha mayor capacidad de incidencia. Se va a abaratar en establecimientos, ¿por qué? Porque se va a trabajar justo con lo que el cliente necesita. No se van a necesitar grandes espacios, ni para almacenar, ni para producir, sino que tiene que salir todo en su momento, just in time. Bien, esto va a favorecer esta forma de organización del trabajo cada vez más científica, con mayor introducción de la tecnología, van a favorecer obviamente el desarrollo de esta sociedad industrial. Nosotros en plataforma les vamos a ofrecer tres videos, justamente para uno para poder acercarnos a conocer más sobre el fordismo, otro sobre el toyotismo, y por último una propuesta sobre lo que es una fábrica inteligente en el siglo XXI, que se trata de una fábrica de Coca-Cola en Vietnam. Esperamos que disfruten de estos videos y que nos ayuden a interesarse sobre estos temas y a reponer información. Bien, acá los videos comenzaron a andar, pero a nosotros no nos va a interesar por ahora, porque ustedes lo van a trabajar después. Bien, a la par que toman, como veíamos en estos cuadros que hablábamos recién, estos historiadores argentinos, que planteaban el desarrollo tanto en el espacio europeo como en Estados Unidos y Japón, vamos a ver que va a haber el desarrollo de otras economías. Esto es interesante, ¿por qué? Porque el lente eurocéntrico no nos dejó ver estas economías que se venían desarrollando en otras partes del mundo, y en este caso nos estamos refiriendo al este asiático. Y nos estamos refiriendo a las nuevas economías industriales, las primeras nuevas economías industriales que se van a desarrollar en la década del 60 y del 90, que es el caso de Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong. Después va a venir una segunda oleada de las segundas economías industriales que podríamos nombrar a Malasia, Tailandia, Indonesia y algunas otras si quisiéramos, y la que habíamos hablado ya en las otras clases, el caso de China e India. Fíjense que esto es muy interesante, ¿por qué? Porque estas economías industriales que se van a desarrollar en el este asiático, primero van a romper con los grandes amarres que tienen el enfoque eurocéntrico, amarres que están dados por las famosas teorías de la modernización del siglo XIX y del siglo XX en sus diferentes vertientes. Estas teorías de la modernización entendían que el camino a seguir era el camino que había seguido occidente, es decir, pasar de sociedades agrícolas a sociedades industriales, tal cual la experiencia industrial inglesa y las que le siguieron, de los espacios que le siguieron después. Algunos estudiosos dejaron este camino a seguir marcado inclusive en estadios, los famosos cinco estadios que debían seguir los países, marcado por Rostow, Walt Whitman Rostow, un economista británico, y esto, fíjense, acá tenemos que esto rompe ese camino de los cinco estadios, estas sociedades hacen un estadio. Esto va a socavar terriblemente todo el aparato conceptual, teórico conceptual e inclusive todos los axiomas sobre los cuales se ha venido construyendo esta ciencia occidental, y me refiero acá a la sociología, la economía, la historia, la ciencia política, la filosofía, y esta cuestión no se va a ver inmediatamente, por supuesto que siempre hay gente que puede registrar estos cambios, pienso concretamente en Valencia. Esto lo vamos a ver, y lo vamos a ver andando después, pero esta experiencia histórica empieza a resquebrajar los cimientos de las ciencias sociales. Y aparte hay otra cuestión, que estas sociedades vienen de experiencias coloniales, porque en el caso de Corea, Singapur y Taiwán, fueron colonias de Japón, y en el caso de Hong Kong, colonia británica. Eran ex territorios coloniales, que rápidamente, tras la segunda guerra mundial, se dan los procesos de descolonización, y entran en un proceso de crecimiento industrial asombroso, y una experiencia que realmente, bueno, se la llamó tan asombrosa que se la llamó el milagro asiático. Y a estos países de Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Singapur, se les denominó los tigres asiáticos, o de los dragones asiáticos. Acá tenemos a Corea, Hong Kong, que es una ciudad que todavía, su experiencia, fue colonia británica hasta la década del 90, y hoy está haciendo una transición para terminar el proceso, y de depender de China. una transición con muchos problemas, porque Hong Kong no se resigna, la sociedad de Hong Kong no se resigna a perder la democracia. Después tenemos la isla de Taiwán, y finalmente la ciudad de Singapur. Bien, en el caso de esta escena, es uno de los caminos que vemos del crecimiento fuera de la escena del mundo europeo occidental. Acá tenemos las segundas economías industrializadas, que todavía van a comenzar el proceso en la década del 90, menos sólido, con muchos más vaivenes, en el caso de Filipinas, Tailandia, Malasia, Indonesia, y podemos nombrar otros. Aparte del este asiático, hay otra experiencia de crecimiento que tampoco mereció la atención del enfoque eurocéntrico. No lo pudo ver, diríamos, no lo puede ver. Y es el caso del modelo de bienestar nórdico, que es un caso muy, pero muy interesante, porque muestra, en el caso, estas son sociedades capitalistas con un alto nivel de bienestar social. Y acá quisiera volver a recordar a Hudson este artículo que estoy promocionando, pueden leer otros, obviamente, pero este artículo del año de 1996. Porque cuando se plantea esta idea de que el fin del mundo soviético es el triunfo del capitalismo liberal, la urbina, que no hay, there is no one alternative, no hay otra alternativa al capitalismo liberal, podemos, viene, en este texto del 96, Hudson nos habla de variedades del capitalismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Existen, algunos dicen variedades del capitalismo, otros prefieren, no nos quedamos ya con las definiciones, hay algunos que proponen que hablemos de variedades de economía de mercado como se llama Polanyi, que ya vamos a hablar de esto en las próximas clases. En estas variedades del capitalismo tenemos este capitalismo nórdico que algunos llamaron economía mixta o economía socialista o le han dado algún otro nombre tratándola de clasificar en esta difícil tarea de definir que tiene la ciencia. ¿Qué características tiene el modelo de bienestar nórdico? Bien, en primer lugar que también al igual que las nuevas economías industriales este modelo de bienestar comienza a desarrollarse en la década del 60. ¿Quiénes son los países? Porque acá a veces hay diferentes consensos. Algunos prefieren hablar de modelo escandinavo y otros de modelo de bienestar nórdico. Esto va a depender si estamos refiriéndonos a los países exclusivamente de la península escandinava o si también incorporamos por ejemplo a Dinamarca a Islandia. Si consideramos los países de la península escandinava también podríamos considerar a Noruega y a Suecia y obviamente también a a Finlandia. Bien, entonces Noruega Suecia Finlandia Dinamarca Islandia son los países nórdicos. Acá hay que reflexionar que es muy distintos a las economías que estábamos hablando hace un rato. Primero por el lugar geográfico en el que se encuentran y segundo porque son países de mucha menor población. lo interesante con países nórdicos es que van a desarrollar un estado de bienestar integral. No van a no no son son países capitalistas capital países capitalistas del libre mercado pero con un compromiso con la propiedad privada dentro de esta economía basada en el mercado. Acá la idea es lo que van a llamar los estudiosos le van a llamar el sistema corporativista. ¿Por qué? Porque se va a trabajar en acuerdos negociados por ejemplo entre los trabajadores los empresarios y la acción del propio gobierno. Esta es la característica también de estos estados nórdicos es el nivel y la densidad que tiene la democracia en estos países. esto se va a expresar y les recuerdo que revisemos el video del canal Encuentro que está colgado en plataforma del programa del informe Clixwell donde justamente va a plantear cómo estas son experiencias igualitarias de un gran nivel en las sociedades actuales. Para que nosotros tengamos en cuenta y miremos estas experiencias permítanme que les muestre la próxima filmina. Tomémonos un tiempo no caigamos en pánico y les quiero mostrar esto. A ver si podemos este es el índice de desarrollo humano. Fíjense después este es el índice que se publica en 2019 ustedes pueden acceder al informe en internet. Todos estos países no perdón no todos pero la mayoría de los países que conforman los 10 primeros países de índice en el índice de desarrollo humano o integran este grupo de los países nórdicos o integran estas economías de reciente industrialización. Fíjense lo importante que son esta década llamada la década dorada. Nada más que se la vio como dorada solamente para la experiencia europea y estadounidense. Pero si nosotros abrimos al lente nos encontramos con esto. El primer país en índice de desarrollo humano es Noruega. A Noruega le va a seguir Suiza, después Irlanda, después Alemania, después Hong Kong. Fíjense, economías nórdicas o estas economías de industrialización tardía. Esto si nosotros tomamos el índice de desarrollo humano, pero podemos tomar algún otro índice, como por ejemplo el de transparencia internacional. En el caso del índice de transparencia internacional, también la presencia de los países nórdicos es apabullante en los primeros listados, aunque también vamos a tener en menor medida los países de estas nuevas economías industriales. Lo mismo va a pasar si tomamos el índice de la felicidad, que también es un índice que se mide y también el informe está en internet. Entonces, esto es un poco para tener en cuenta la importancia de estudiar y de conocer este periodo que estamos hablando y de abrir la lente y por qué siempre estamos planteando que es necesario desmoronar estos enfoques eurocéntricos. Si nosotros vamos a volver ahora a la filmina anterior y perdón este y vamos a revisar la bibliografía de esta filmina. Por un lado vamos a tener el texto de Joaquín Parrem que ustedes lo van que lo van a a trabajar y de Padín también van a también van a trabajar los los textos de de Tabac y otros estos textos son importantes para nosotros que revisen ambos textos están en español y les van a servir para ubicarse en estas experiencias históricas que tratamos de describir acá y después vamos a tener dos trabajos en inglés uno es una tesis doctoral de sobre historia económica y sobre economía van a trabajar van a revisar allí aspectos de la de las teorías económicas que explican el avance de estas nuevas economías industriales por ejemplo nosotros ya trabajamos con el Cachinap o algunos lo van a explicar a través de la teoría de los gansos voladores donde hay un ganso que guía la industrialización que es Japón que a su vez va a llevar al resto del este asiático estas formas originales que tiene originales y exitosas de la manufactura japonesa bien y otro van a leer otro artículo capítulo un libro también sobre el modelo del bienestar nórdico la tesis es del año 2019 y el artículo sobre el bienestar nórdico es del año 2010 bien la la instancia de las filminas o de las diapositivas perdón en powerpoint ustedes van a poder consultarla directamente en plataforma muchas gracias esperemos que haya sido de su interés y nos encontramos en la clase grabada número 5 m no 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 no